Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, en la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Tres con treinta y seis de la tarde, ahí pasaba Farrah Williams con Happy, un clasicaso del verano, sin duda, que hizo mover las cinturas más de uno, ¿cierto, Jaimito? Tus cinturas también. Quiero saludar a la gente que está comentando en redes sociales, por ejemplo, a Paula Raya, arroba Paula Raya, que hay un bajo. Filippo Ayameto, alemán. Mi alemán horroroso que traté de ejemplificar hace un momento una organización de por allá. Aybet, arroba Pomoyo, dice, disfrutando el show de Oh My Geek, después de tres semanas. Saludos desde La Paz Bolivia. Mira, alguien que está escuchando al streaming, que está disponible en rockandpop.cl slash en vivo. Pueden disfrutar, por supuesto, de nuestra radio, no solamente en las capitales, dicen la noventa y cuatro punto uno, sino también online y a través de la aplicación móvil que está disponible en Android y iOS. La media mención que hice, pero es para la propia radio. Ya estamos con nuestro invitado, el señor Daniel Steinmetz, Chief Antiparacy Officer de Fox International Challenge Latin America. Lo dije muy bien, ¿cierto? Muy bien. O algo, la chistaría a chuntar. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a My Geek. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación. Daniel, vamos a hablar de un tema que ha sido nuevito en nuestro programa, sin duda, que es parte de algo que preocupa y algo que los preocupa a ustedes también como Fox Latin America Channels, que es la piratería en la televisión pagada. Porque aunque ustedes lo crean en las casas, hay piratería en la televisión pagada. ¿Y a qué definimos, según ustedes, piratear en la televisión? Bueno, Felipe, en términos simples, lo que comúnmente llamamos piratería en la televisión de pago no es más que aquellas conductas que realizan las personas para poder acceder a contenidos de televisión de pago sin pagar por ello. O sea, si derechamente los que se están haciendo, los vivos, así, y no pagan por una suscripción en una empresa o por un servicio online que te pueda permitir recibir legalmente un contenido. Exactamente. Perfecto. ¿Y esta problemática viene de dónde? ¿Para ustedes? ¿El nacimiento de no pagar cuestiones o que la gente no quiere hacer un daño derechamente a la empresa? Bueno, nosotros entendemos que, en primer lugar, este es un tema que, de larga data, dentro de Fox International Channels, Latinoamérica, venimos trabajando desde hace más de 10 años en esta problemática. Y, en mi entendimiento, gran parte del problema se produce por cuanto a las personas que realizan este tipo de acciones, derechamente desconocen. Ya. O, de otra forma, tal vez prefieren desconocer que las actividades que están realizando de acceder ilícitamente a estos contenidos está apenado por la ley. Vamos a conversar eso de las penalizaciones y que hay un tema pendiente, de hecho, por parte del gobierno en esa temática. Pero, ¿cuánta culpa tiene Internet y cuánta culpa tiene la industria que esto se está masificando, está sucediendo y está aumentando? Porque, si no me equivoco, hasta el día de ayer usted participó de una conferencia y se presentaron datos donde crecieron las suscripciones de pago. La gente está contratando servicios ya sea de satelitales o de cables, pero también está aumentando la piratería. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La industria o Internet? No me gusta hablar de culpas. Prefiero hablar de una problemática, de una situación de hecho, que se llama piratería, y que no solo dentro de Fox, sino que a nivel de toda la sociedad debemos enfrentar. No es un tema exclusivo de Fox, es un tema que afecta a la sociedad toda. Y las pérdidas no son solamente para la industria, son también para el Estado, a través de una menor recaudación de impuestos, de IVA o renta. Claro, la gente que paga por su servicio y que de una u otra forma se devuelve al Estado por el tema de los impuestos. Sin duda, las cifras que manejamos, por lo menos hasta el año 2014, cifras entregadas por un ente que se llama Business Bureau, que es una empresa que se dedica a investigaciones de mercado en la televisión de pago, hablan específicamente para el mercado de Chile de pérdidas de aproximadamente 65 millones de dólares durante el año 2014. Por lo tanto, los números son relevantes y por eso es que estamos preocupados. Tú mencionabas el tema de lo legal. ¿Cuáles son las implicancias legales en nuestro país, sobre todo en Chile, por cometer un delito de este tipo? O sea, por ejemplo, uno se va preso por tener un plato, una parabólica en su casa alternativa, esas que son FTA que se llaman, o recibe un parte por ver una serie en streaming. ¿Cómo va ese tema? Porque pareciera que hay como un vacío frente a estas cuestiones. La verdad es que específicamente para el caso de Chile, el principal problema que tenemos por tipo de piratería es la piratería que se llama de los colgados al cable, es decir, aquellas personas que en sus hogares, a través de conexiones inalámbricas, literalmente se cuelgan de conexiones existentes a fin de acceder a contenido sin pagar por ellos. Es como poner un ladrón, así como con harta entrada, y la gente se empieza a repartir cables por todas partes. Exactamente. Y eso es derechamente ilegal. Está sancionado de manera expresa en la Ley General de Telecomunicación, artículo 36B, letra B. Y eso pasa mucho también en las poblaciones, donde la gente paga por un servicio y se lo reparten entre todos. Entonces, derechamente estarían cometiendo un delito. Sí, pero te diría que esto es transversal. Hay un tema también, y que en definitiva requiere un estudio un poco más profundo, porque esta práctica de acceder ilícitamente a los contenidos, sea tanto en una población como también en un edificio cualquiera. O en un barrio alto. O sea, esto es una práctica culturalmente aceptada, y por lo tanto se da de manera transversal en cualquier estado social. Estamos conversando con Daniel Steinmetz, Chief Antiparacy Officer de Fox International Channels. Latinoamérica, ya me estaba confundiendo conmigo. 3.46 de la tarde, seguimos conversando con Daniel Steinmetz, Chief Antiparacy Officer de Fox International Channels Latinoamérica. Ahora sí me salió perfecto, parejito, parejito el cargo. Daniel, conversábamos de piratería en la televisión, nos explicaban que era para ustedes la piratería en televisión, que puede llegar a ser penalizada en nuestro país, cosa que está un poco pendiente también. Pero me gustaría seguir enfrentado en ese tema, porque se dice que hay un quinto actor en la televisión pagada en nuestro país, donde están las empresas que lideran, las cuatro primeras empresas, perdón, que tienen la torta de todos los suscriptores, y el quinto sería la piratería. Correcto. ¿Es un porcentaje muy alto a lo que estamos enfrentando? Básicamente, de acuerdo a las cifras que manejamos, solo en materia de colgados al cable estamos hablando aproximadamente de 400.000 hogares. 400.000 hogares. Que acceden a la televisión de pago en Chile, sin contar con los derechos correspondientes por parte de alguno de los operadores correspondientes. Wow, y eso es cable, no incluye satelital. O también se le llama colgado del cable a lo satelital también. No. ¿Se mete todo dentro del mismo? No, cable, analógico. Ah, cable, analógico. Ah, físico. Físico. Ya, perfecto. Adicionalmente tenemos la problemática de unos decodificadores satelitales, que estamos hablando de aproximadamente 300.000 cajas que habrían ingresado los últimos tres años al territorio nacional. Y esas cajas son las que se venden, así como promo pack, 80.000 pesos y llévate una antena con el decodificador. Exactamente. Y eso es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Básicamente porque lo que hacen estas cajas es, sin contar con los derechos correspondientes, craquean el software que tienen, que encriptan las señales satelitales y lo desencriptan, de manera que las personas que compran estas cajas, de manera, pueden acceder a los contenidos sin pagar por ellos a un operador de televisión. Entonces, habría que aclarar que la venta de las antenas de los decodificadores no es lo ilegal, es el acceder a propiedad que no es suya. Actualmente es correcto lo que dice, existe un proyecto de ley que está siendo discutido actualmente en el Congreso de Chile, donde se está discutiendo el sancionar la comercialización, distribución e importación de estas cajas satelitales. Ah, o sea, se está buscando regular la venta ahora. Más allá del hecho de poder entrar a un satélite, como tú dices muy bien, desencriptando la señal y utilizando algo que no es mío, porque es una propiedad, un satélite que está a cargo de una empresa X que paga por el servicio. Correcto. Más allá de eso, la venta. Y eso está en trámite. Exactamente. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serán los pasos que tiene que hacer la industria o que puede hacer para enfrentar la piratería? Bueno, desde nuestra mirada entendemos que si bien es cierto, la piratería es un problema que actualmente tenemos que enfrentar, también lo vemos como una gran oportunidad. Es decir, si entendemos que existen más de 65 millones de dólares que actualmente se pierden de dentro en la industria por concepto de piratería, la idea es cómo podemos volver a recuperar ese porcentaje de los ingresos que estaremos perdiendo por ventas no percibidas. Perfecto. Y aquí es una tarea compleja y conjunta no solamente del sector privado, sino también de las autoridades que regulan la actividad de la televisión de pago. Es decir, necesitamos contar con herramientas más eficientes para poder hacer frente a situaciones como las que estamos actualmente viviendo en la industria de la televisión. Claro. Daniel, para ir cerrando, una pregunta quizás más personal, más que venga de este conocimiento. ¿La televisión debe adaptarse a Internet? Porque siempre dicen que Internet es el problema de la televisión actual. Y obviamente la televisión pagada entra en esto porque se está pirateando mucho por Internet también, para que estamos con cosas. Es correcto. Dentro de lo que son nuestros estudios, la piratería online es una de las tendencias que está avanzando más rápidamente los tipos de piratería que estamos sufriendo dentro de la industria de la televisión de pago. Esa es una realidad. Y desde esa perspectiva, bueno, no sé, en definitiva, la pregunta que tú me haces con respecto a si la televisión es de adaptarse, es compleja y tiene muchas aristas. Pero desde la mirada de la piratería, obviamente, que nosotros estamos haciendo un seguimiento muy, muy, muy cercano a las que son las tendencias o las prácticas que actualmente existen desde un punto de la piratería online a efecto de poder tomar las medidas tendientes a hacer las correcciones de dichas prácticas y, obviamente, a corregirlas cuando ellas efectivamente estén afectando la legalidad. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel Steinmetz, Chief Antiparacy Officer de Fox International Channel en Latinoamérica, por estar nosotros en Oh My Geek en este capítulo 34. Gracias, Felipe. Gracias. 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 Gracias.